Imanol Pradales en estado puro. Un avance de un especial en el que recorremos junto a Imanol momentos de su infancia, su vida, su ama, amigos, la sotera, grandes momentos y fundamentalmente la esencia de Imanol. Hablaremos con su ama Rosy, una mujer maravillosa, emocionada y orgullosa de su hijo. ¿Cómo te lo dijo? Dice, ama, ¿vas a estar en casa? Sí. No te marches, no. Digo, ¿pasa algo, hijo? Pero yo pensando en que... Claro, normal, claro, claro. Dice, no, no, ama, no, no pasa nada. Y cuando viene, dice, bueno, ama, me han propuesto. Bueno. Te pusiste a llorar. Te vino a la cabeza, seguro, todo lo vivido. Sí. ¿A que sí? Sí, sí. Todo lo pasado. Me acordé mucho de su haita. Pues normal, pues normal. Mucho, mucho, mucho. Y hemos tenido etapas malas. Como todo el mundo. Etapas mejores. Claro, claro, claro. Pero bueno, hemos salido y yo creo que hemos sido muy felices. Han tenido un haita muy bueno, una madre muy loca, que les han caído como garrapiñadas. Afortunadamente, afortunadamente. Sí, sí. ¿Verdad? De vez en cuando un sopapo a tiempo te evita muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Oye, voy a venir a tomar café los jueves. Cuando tú quieras. Cariño, dame un beso. Venga. Me ha encantado conocerte. Conoceremos a Joshua y Robert, vecinos de siempre, que han compartido con Imanol momentos muy especiales. Yo creo que este gesto, el gesto que lleva él, es el gesto de rebeldía. No a todo, no, bueno. Es un poco, al final, el espíritu de este barrio es lo que es, ¿no? Es un barrio rebelde. Pero luego tiene mucha identidad, ¿eh? O sea, hay mucho orgullo de barrio también. Mucho orgullo de barrio, sí. Tomaremos algo en el Laubide, un bar fundamental en Mamariga. Y ahí charlaremos con Puri, una amiga de la familia y vecina que nos cuenta momentos muy divertidos. Les he visto nacer, como su mamá a mis hijos, les hemos creado una misma degustación. Sí, sí, porque es que no se han crío en una degustación. Comparten el grupo de las Ederrax de Mamariga, que son un montón de mujeres. 23 mujeres del barrio, lo inició su AMAR. Este mural este, muy especial, ¿verdad, Puri? Muy. Cuéntanos, ahí está, Mamariga, por hoy me lean, que es 50. Pues mira, esa señora, ella, Juli Larronca, sería igual el número uno de la carnet del fútbol de Santurce, posiblemente. No podía faltar la visita al club de Remo Sotera. La Sotera, un lugar en el que durante años Imanol estuvo viviendo el deporte, la disciplina y el entorno de amigos que comparten con él este especial. Ahí están Íñigo, Álvaro, Vítor, Sabino y todo un montón de recuerdos, trofeos e instantes vividos en torno a La Sotera. Íñigo, Vítor, Sabino, que además fue entrenador mío y ahora sigue siendo entrenador aquí, y Álvaro. Y todos son exbogadores. Sabino nos ha entrenado a todos los que estamos aquí. Pues cuatro banderas de la concha, que son las que ha ganado la Sotera. También pasaremos hasta Portu, donde conoceremos a Itxia, una amiga íntima de la cuadrilla. Pasaremos con ella y recordamos también momentos muy especiales. Entre Santurce y Portugalete, Imanol vive un presente lleno de momentos, de amigos, de familia, de historias y también de un futuro que desde hoy empezamos a escribir. Yo aluciné, no nos lo esperábamos para nada. Nos lo contó y yo, pues enhorabuena, qué bien y tal. Pero luego te paras a pensar y dices, ostras, es mucho lo que va a hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues él lo quiere, él vale para esto, así que, apa ahí, nosotros vamos a estar aquí para apoyarle lo que sea. Y Imanol Pradales, especial hoy en La Capital. Hola a todos y hola a todas. Bueno, os preguntaréis dónde estoy. Evidentemente, este no es el lugar habitual en el que os saludo cada noche en La Capital. Estoy en Portu, de hecho, esto es Mamariga. Y tengo una cita muy especial con el candidato al Endacari por el Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque he quedado con él, fíjate, justamente en la casa donde nació. Ahí está su ama, Rosy, y ahí es donde él ha vivido muchísimas cosas en esa infancia, adolescencia, que me va a contar seguro. Así que he quedado con él en el portal. Voy tranquilamente a ver si me está ya o tengo que tocar el timbre, no sé. Aquí es donde Imanol pasó sus primeros años, esos años, bueno, inolvidables, desde luego, y únicos también. Pero, sobre todo, aquí es donde seguro que él tiene recuerdos maravillosos de alguien que, con el paso de los años, fíjate lo que ha cambiado. No sé si estaré ya aquí. ¡Hombre, Imanol! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! Muy bien. Oye, muchísimas gracias por invitarme. Estaba contando antes de que tú llegaras que este seguramente es el lugar en el que tienes esos recuerdos maravillosos de infancia que nunca se olvidan. Pues aquí, fíjate, he estado 30 años viviendo. 30 años viviendo. Desde que nací hasta que lo voy a... En esta casa. En esta casa. En esta casa. Justo ahí. Justo ahí. Qué bueno. Justo ahí. Claro, ese... Que es donde vive mi ama, claro. Es tu ama, Rosy. Sí, mi ama, Rosy. Ese joven, imagino que cuando estaba aquí, correteando por aquí, nunca imaginó que unos años después estaría donde está ahora. Jamás. Venga, no. No, nunca. No, nunca. ¿Tú de pequeño qué querías ser? Yo de pequeño no sé muy bien lo que quería ser. Yo creo que no tenía... Así como algún hermano lo tenía claro, uno quería ser panadero... Sí, tres, cuatro, seis, cuatro hermanos. Yo no lo tenía muy claro. No. Sí tenía claro desde crío que no quería que me pasara lo que le había pasado a mi hija. Que había pasado años muy complicados porque había estado en el paro y tal. Y yo creo que como era el mayor, o soy el mayor, pues me había tocado ver aquello. Y lo había vivido más que el resto de los hermanos, simplemente por edad. Y decía, yo eso no quiero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que estudiar, pues estudiar hay que hacer. Pero no tenía muy claro qué quería ser. Bueno, bueno. Decía, pues igual abogado, igual cosas así. ¿Te acuerdas el primer recuerdo que tienes de cuando quieres dedicarte a la política como adolescente, ya supongo, como un poquito más mayor? ¿Cuándo le dices un día, a mí esto me gusta? Estabas aquí seguro, claro. Gustarme, gustarme... ¿Te ha gustado siempre? Siempre me ha gustado. Sí. Siempre me ha gustado. Pero dedicarme nunca había pensado. No. No. Yo, a ver, yo estudio, hago la carrera, empiezo en la Universidad de Deusto después a trabajar como profesor, hago la tesis doctoral. Y yo estando en Deusto es cuando alguien me llama para que dé el paso. Yo no había dado... Yo mi carrera iba encaminada al mundo académico. Claro. ¿Y qué edad tenías entonces? 32 años. Fíjate, o sea que en ese tiempo tú, bueno, como cualquier estudiante, eres profesor en ese momento de la Universidad, ¿no? Sí, yo ya estaba consolidado en Deusto y además estaba encantado. ¿Y estabas soltero? No. ¿Estabas ya casado? Bueno, vivía en pecado. Vivía, bueno, vivías, pero estabas en pecado. No, no en pecado nada. Estabas una vida más o menos hecha en ese instante. Sí, sí, sí. Y te viene alguien a decirte, a ver, Immanuel, ¿qué te parece si tú, que tienes madera, que esto te ha gustado? No, me dijeron, echa un capote, ayuda. Esa fue un poco la histeria, ayuda. Y además fue de una forma natural, porque, bueno, el que me lo pidió es el actual de Macariere. ¿Y mi orgullo? Sí. ¿Fue el que te dijo, Immanuel, dedica? Uy. Echa un capote, me dijo. Qué poco sabía él entonces que un día sería al revés. No, yo estaba en Deusto, yo había acabado mi tesis doctoral, yo me dedicaba a temas de empleo, daba clases sobre temas de empleo y competitividad. Y un día me pidió un papel. Oye, ¿puedes hacer una reflexión? Estábamos el año 2005-2006, boom económico en aquel momento. Claro, claro, claro. Se estaba haciendo la famosa burbuja inmobiliaria. Y me pidieron unos papeles porque estaban preparando una reflexión de cara a unas elecciones forales y municipales en el 2007. Fíjate. Y yo pasé un papel y le gustó. Y luego me pidieron otro papel y un día me dijo, ¿por qué no nos ayudas? Qué bueno. O sea, llegué un poco así de esa manera. Fíjate, es curioso, Immanuel, que de alguna forma, antes que tú mismo, alguien vio en ti. Supongo. Claro, un estupendo activo en potencia, incluso antes que tú mismo, ¿no? Y te dijo, oye, yo creo que tú puedes ser alguien... Y estaba feliz en Deusto, yo, en la uni. Bueno, son tiempos de la vida. Sí, la vida es sorpresa, sí. Y es una buena forma también de entender que cuando uno menos lo espera, la vida cambia. Oye, pues me parece un comienzo muy bonito porque al final... Y creo que, fíjate, yo recuerdo que vi unas fotos, unas imágenes de ese abrazo que te dabas con Íñigo Orcullo, no hace mucho, ¿no? Claro, es que de alguna forma habéis estado unidos toda la vida. Pues sí, porque él fue profesor mío en la Icastola primero, mío y de muchos. Sí, sí, sí. Porque en aquel momento, en cuarto y quinto de GB, que es cuando nos dio clase, había un profesor para toda la clase, te daba de todo, todas las materias. Ah, de aquellos tiempos. Alguna vez me han preguntado, ¿qué os daba Íñigo? No, nos daba de todo. Nos daba de todo a todos. Y éramos treinta y tantos o casi cuarenta en clase. Y entonces nos dio un cuarto y quinto de jefe, que creo que era el año 84-85. Fíjate tú, si ha llovido. Y desde entonces, seguíamos manteniendo algún vínculo de aquella época. Y luego un día me llamó para pedirme un papel. Y aquí estás. Y hablas con él de vez en cuando. Recordáis aquellos tiempos de vez en cuando, seguro que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero son tiempos muy especiales, al fin y al cabo, ¿no? Eso es muy importante. De hecho, Imanol, que estemos tú y yo aquí, te honra muchísimo y me parece muy importante. Porque eso quiere decir que tú sabes muy bien de dónde vienes, quién eres, dónde has nacido, cómo has vivido, cómo fueron esos comienzos, ¿no? Y todo eso que en la vida yo creo que no hay que olvidar nunca, ¿no? Somos y estamos donde estamos porque un día aquí correteamos por esta calle, ¿no? Oye, bueno, claro, vamos a recorrer muchos sitios hoy. Pues aquí vive mi ama. Aquí vive tu ama. Aquí venimos de vez en cuando, sí. Venimos de vez en cuando a la pensión Rosy. Todos los hermanos. Aquí siempre hay habitación para vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y a comer de vez en cuando. Oye, aquí seguramente recordarás, por ejemplo, cuántas Nochebuenas, cuántas Nocheviejas, cuántas Navidades, momentos importantes en tu vida. Bueno, hemos pasado aquí otra vez. También otra vez habéis pasado. Siempre a Donde Ama. Donde Ama nos dividimos. A mí me ha tocado este año Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. ¿Y quién cocina? Ella. Ella. Ella, ella. Bueno, yo quiero conocer a Rosy, ¿eh? Ella, ella. Yo quiero conocer a Rosy. Hombre, vamos. Y aquí en esta campa nos juntaba a todos, a los de la época. Y, mira, esta palmera la plantamos nosotros. Esta palmera, ¿qué me dices? Sí, era una palmerita en un tiesto. ¡Qué gracia! De una vecina. Fíjate. Que se le quedaba pequeño el tiesto y aquí lleva años, muchos años. Oye, ¿cuántas veces? Ahora se lo voy a preguntar a ella. ¿Habrá dicho Rosy desde la ventana? ¡Venga, pa' casa! ¿No? Sí, sí. No, aquí chillaba mucho. Claro, hombre. Chillaba mucho. Es como que lo balazamos cuando lo ponen. Oye, te voy a decir una cosa. Que cuatro chicos, cuatro hijos y cuatro chicos. Esto yo se lo quiero preguntar a ella, ¿eh? Claro, claro. Pues tú pregúntale a ella. Sí, sí, sí. Pregúntale a ella. Bueno, pues qué bueno, Imanol, que empecemos... Pregúntale. Sí. Bueno, le decía, Imanol, que quiero conocer a Rosy. Dame un beso primero, Rosy. Sí, cariño. Porque te voy a decir que me está encantando la bienvenida a este encuentro tan buen, tan especial. Y me está contando Imanol, bueno, que nació aquí y que ha vivido aquí toda la vida. Toda la vida. A ver, cuéntame tú cómo era de pequeño. Has tenido cuatro hijos. Sí. Claro, tú con cuatro hijos no te has aburrido. Te puedes imaginar. Pues ha sido un chaval majo, muy formal, muy obediente. Le decía, Imanol, tráeme tal cosa. Ahí va. Los hermanos luego ya se escaqueaban. Pero es que ya, cuando cogió una edad, dijo, hola, que vayan ellos, que ya he ido yo bastante. Porque es el mayor. Claro, claro. ¿Qué le ha tocado a él por ser el mayor? Pues, hombre, a ver, no sé, tocarle, pues no sé, arrear de los hermanos, cuidarlos. Se caía uno y dice, ah, mamá, que estás agarrando de la cabeza. Tengo uno que tiene treinta y tantas brechas en la cabeza. Porque aquí había una valla. ¿Qué me dices? El tercero. Y saltaba en la valla. El tercero. Hija mía. Así es que, vamos, vamos. Todo el día corriendo. Para que lo hiciera aquí. Para que lo hiciera. Y, sobre todo, donde, claro, han convivido los cuatro mucho tiempo, muchos años. Mucho, mucho. Claro, eso tiene lo suyo. Oye, y claro, tú, por ejemplo, le decía, ¿cuántas veces has quitado desde la ventana? Venga, para adentro, para casa, ¿no? Y me venía con toda la banda de la calle, ama agua, ama pan. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, sí. En mi casa era... Fíjate. Como un hostal, igual. Me acaba de decir que en Navidad es bien a pensión Rosy. Sí, sí. Eso, qué maravilla que venga. Sí, sí, sí. Eso, tú encantada. Hombre, yo quiero tener a los cuatro con mi mamá. Siempre contigo. ¿Ves? Eso es un ama, pues un ama. Claro, es que eso va contigo. Sí, sí. Claro, eso va contigo. Claro, le tenemos a uno en Estados Unidos trabajando. Pero aún no tenemos en Denver. Bueno, pero irá y vendrá de vez en cuando. Ha estado en Navidad. Bueno, pues muy bien, claro. Pero yo le digo, tienes que venir ya para acá, que me estoy haciendo mayor hijo. Anda. Y me dice el tercero, eres un egoísta, ama. Pero bueno, oye, te voy a decir una cosa. Un ama así, que te vas divina. Uy, calla. Escúchame, tú eres una mujer de ahora. Sí, yo a todos los tiempos me adapto. Claro que sí, eso es muy importante. He sido muy tira. A ver, en el buen sentido. Muy bien. Y que no se quede en casa. Sí, yo tengo muchas áreas. Claro que sí. Tengo una amiga que es de la Alta Sociedad de Bilbao. Ah, ¿sí? La de Parrillas del Maricuma. Sí. Esa, la mandanguera. ¿Qué me dices? Bueno, vosotros dos rompéis la ciudad cada vez que salís. Estoy seguro. Y hay otra, la que vais a encontrar luego otra. También. Somos tres. Y vamos para aquí, Mujeres Siglo XXI, vamos a esta. Bueno, llevo mucho a la Bilbao en el siglo XXI. A la Bilbao hemos ido mucho. Va a Carmen, mira, a la mucha así, claro, claro, claro. Oye, no, pues está muy bien. Sí, 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 no hay que parar. Nos quedan tres celebrities y uno de Portes. Anda, cállate, por favor. Tú tienes muchos especiales todavía que hacer. Oye, a ver, ahora que no nos oye. No. Yo me voy. Tú tendrás claro quién fue su primera novia. Quien estos... No, este no ha sido picaflor. Así como el segundo ha sido un picaflor. ¿El de las brechas? No. Ese es el tercero. El que está en Denver este. Este ha sido un picaflor. Vamos a ver la foto. A ver, quién es... A ver. Este. Este el picaflor. Sí. ¿Este? El tercero. Sí, ese es el tercero. No, bien. El cuarto. Sí. Y yo el más formado. Y tú. Sí. O sea, que el que más picaflor era este. No, ese. Se le ve la cara. Va a ser 46 años y sigue picando flor. Pero nada más. No, fíjate. Se cansan, es muy raro. Y el que está en Denver, ¿quién es? Ese. ¿Este? Sácame un pasaje para Denver, ¿eh? Claro. Sí. Qué bueno. Una vez se dejó el móvil en casa, lo primero de los móviles, y sonaba. Yo no tenía ni idea de cómo había que ir. Y tú dijiste, a ver quién llama. Y las oía a unas aulas, yo, ¿viste? Pues, ¿quién serán? Pero no le pregunté nunca, ¿eh? Yo, porque me va a tirar, ¿para qué has cogido? Me encanta Rosy. De verdad, me encanta Rosy. Claro. A ver, que somos de mamariga. Llanos, sencillos, ¿cómo hay que ser? Pensará él que tienes mucho peligro. Mucho, mucho. No, no, no tenemos problema, que no, no, no. ¿Sabes? Le decía a él una cosa, Rosy, que sé que vas a estar de acuerdo conmigo. Ven, ven, para que te vean lo guapo que estás, ponte aquí mirando. Sí, pero no me saques muy de cerca, que me sale la vida. Pero cállate, si estás divina. Le decía a Imanol que es muy importante empezar aquí, porque es muy importante saber de dónde venimos. Es que es así. Es que hay que recordar la infancia, los amigos, esas cosas que al final nos llevan donde estamos ahora. Por aquí jugábamos, ¿ves? Por aquí jugabais, por aquí. ¿Qué se jugaba? De todo. Pues, creo que a la pelota, al inque, a la trompa, al esconderite. Y cuando jugabais al rugby, o sea, ¿cómo era aquello? Al béisbol. Al béisbol. Aquí al béisbol, al otro lado es donde jugábamos a fútbol. ¿Qué asábamos en la playa? Sardinas. ¿En verano? Y bajaba a todo el barrio y aquí a comer. Chicharros, de todo, se asaba. Qué bueno. ¿Tú has visualizado a tu hijo del Endakari? Todavía no me lo creo. Todavía no. Además, hay que comerse el cordero antes de cazarle, que tenemos que ir a elecciones. Bueno, pero está muy bien que tú... Yo estoy muy orgullosa, estoy encantada de todo lo que tú quieras. Pero hay que ir suave. O sea, que eres prudente, eso está muy bien. Sí, sí. Paso a paso, poco a poco, cubrir las etapas. Eso es. Pero tú estarás feliz y encantada. Ay, que sí. Muy orgullosa. ¿Y qué quieres que te diga? No sé. Pero que sí, que a ver, a mí el día que vino y me dijo... ¿Cómo te lo dijo? De golpe. Me dice, mamá, ¿vas a estar en casa? Sí. No te marches, no. Le digo, ¿pasa algo, hijo? Pero yo pensando en que... Claro, normal, claro, claro. Me dice, no, no, mamá, no, no pasa nada. Y cuando viene, me dice, bueno, mamá, me han propuesto... Bueno. Te pusiste a llorar. Pues claro, cariño, pero es que eso es normal. Escúchame, si es que, primero, porque te vino a la cabeza, seguro, todo lo vivido. Sí. ¿A que sí? Sí. Todo lo pasado. Me acordé mucho de su agita. Pues normal, pues normal. Mucho, mucho, mucho. Es que es un orgullo absoluto. Sí. Claro que sí. Si estaría hoy en día aquí, ese se va a hacer antes y no le pilláis nadie. Porque se ponía como una moto de nervioso. Bueno, bueno, bueno. Pero eso está... ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo cada vez que me pasa con eso, lo cuento a mi ama, mi ama también llora. Sí. Yo creo que las amas, en ese momento, vivís todo lo pasado. Todo. Claro. Hemos tenido etapas malas. Como todo el mundo. Etapas mejores. Claro, claro, claro. Pero bueno, hemos salido y yo creo que hemos sido muy felices. Dentro de... Yo creo que hemos sido muy felices. Pues... Han tenido un aita muy bueno, una madre muy loca, que les han caído como garra piñadas. Afortunadamente, afortunadamente. Sí, sí. ¿Verdad? Afortunadamente. De vez en cuando un sopapo a tiempo te evita muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Oye, voy a venir a tomar café los jueves. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Hola, cariño, dame un beso. Venga. Me encanta. Me encanta conocerte. Encanta de conoceros. De verdad, que te espero verte prontito. Toma. Llévate la foto del barrio. Y que sigas situando del barrio y de... Y vete preparándote por si acaso. A ver, que te vas a poner el día de... ¿Eh? Que con lo que tú eres te vas a poner divina. Estoy seguro. Eso todo claro. A la mano. Venga. Luego hablamos. Agur. Agur. Agur, Rosy. Bueno. Oye, tu mamá me ha encantado. Te ha gustado. Me ha gustado. Son las buenas. Ay, Manuel Chú, tío. No, qué va, qué va. Me has encantado, de verdad. Te lo digo en serio. Bueno, a mí... Pero cuánta gente somos. Ahora voy a chavar con ellos, que son amigos. ¿Estos son los vecinos? Sí. Bueno. Y el tercero, su madre como una de familia, ¿eh? O sea, crees todos como una piña. Sí. De toda la vida. Como la familia, igual. Bueno, a mí me cortaba el pelo, Rosy, de pequeño pelo. Es que no tiene nada que ver, ¿eh? Ah, y tenía rizos. Sí, tenía rizos. Ellos dos. Pues no tiene nada que ver. No te quedan rizos. Nada. No te quedan nada. Nada. Hijo mío. Bueno. Rosy, guapa. Encantado de conocerte. Muchas gracias. Agur. Bueno, pues, preséntame. Y Manol. Pues, Josu y Robert. Josu y Robert. Los vecinos del tercero. Ah, o sea, que vosotros sois los que habéis convivido con él desde pequeño, desde antes. Sí, sí. Nos han visto a veces. Nos han visto a veces a todos. Fíjate, ¿eh? A los cuatro hermanos, más a él, que es el más mayor. Y luego, pues, todo soldadura. También cuando mojaba en la azotera. Bueno, y contarme, ¿cómo erais? O sea, ¿qué relación teníais de pequeños? Bueno, la relación ya te hemos contado. Sí. Bueno, yo soy desconocido más. Un poco más, ¿no? Sí. Pero bueno, yo sobre todo a Imanol le conozco ya más mayorcito, ya cuando ya empieza a despuntar, cuando empieza a estudiar a la Universidad de Deusto. Y va el hombre ya, o sea, profesor de la Universidad de Deusto. Claro. Yo siempre me acuerdo que Mi Aita, que era mi amigo también, como todos los niños de la familia, era el que le hacían los nudos de las corbatas. ¿A él? ¿Sí? Es que yo no sabía hacer nudos de corbatas. Bueno, es que no es tan fácil, ¿eh? No sabía. Hacer bien el nudo tienes... Y un día dije, ama, necesito ir con corbata. Me dice, pues, donde Jesús, al tercero, que sabe hacer nudos. Fíjate. Y ya me dejaba echar las corbatas ya con el nudo. ¿Y aquella fue tu primera corbata? Sí. ¿Y qué edad tenías? No, yo creo que fue con 20 y algún año, ¿no? Sí, sí. Fíjate. Pero ya sabes... Cuéntame. Porque Miraita es de la generación antigua. Y el nudo que hacía era lo que él decía, el nudo Wilson. Yo hago el nudo Wilson. El este levante. Y era uno que sale con dos pasas. Entonces, claro, durante muchos años... Que yo no sé hacerlo, ¿eh? Que no. Es que yo hago el sencillo. El nudo es el más sencillo. Yo hago el sencillo. Pero durante muchos años llevaban unas corbatas con unos nudos muy anchos. El nudo Wilson. Oye, cuéntame, cuéntame cómo era. ¿Ha cambiado mucho? Hombre, yo creo que siempre ha sido un chico muy serio. Eso hay que decirlo. Siempre ha sido un chico muy serio. Un poco el modelo es de Subaita. ¿No? De Manolo, de Manu. Yo creo que es una persona seria, recta, responsable. Muy deportista. Muy entregado también a él a su deporte. El remo. Los hermanos con otros a fútbol. Pero yo creo que sobre todo es eso. Es un chaval serio. Hombre, como todos los chavales... Pero también nos gusta divertirnos. ¿Eran? Sí, sí, sí. Es que no es incompatible ser serio con divertirte. Al final, ser serio está muy bien. Porque luego la vida te puede llevar por muchos caminos, ¿no? Eso. Y a ver, vuestra relación, ¿cómo era? ¿Dónde ibais juntos? ¿Cuál era un poco vuestra...? ¿Cómo os divertirais? Hombre, yo a él dejaba los discos que compraba de aquella época. ¿Le dejaba los discos? ¿Qué discos compraba? Hombre, yo aquella... Todo lo que es rock radical, vasco y punky. ¿No eres punky y radical? Bueno, yo no era punk. Pero bueno, era punk, era bastante. Ahora vamos a ver ahí un mural de Escorbuto, que tiene mucho que ver con Mamma Niga. Sí. ¿Y le dejaban los discos? Sí. ¿Con los vinilos de la época? Sí, sí. Los de Cortatu, de La Polla, de Escorbuto, sobre todo. Bueno, él veía a Escorbuto, a Ayuso Expósito, que veía que subía. Yo soy un barrio de Escorbuto, a Ayuso Expósito, que veía que subía. Ah, ya van aquí. Fíjate. Este es un barrio muy humilde. Un barrio de solera. Pero con mucha tradición, ¿no? Claro, es un barrio, como todos los barrios en la margen izquierda, pues machacado con la droga. Los ochentas fueron muy duros. Los ochentas fueron duros. Es verdad, sí. En la situación política que se vivía entonces también. Es algo genérico de esa sociedad, ¿no? No solamente de un barrio de Cacinaro. Todos hemos vivido, que al final forma parte de una generación. Y está muy bien recordarlo y haberlo vivido. Y está muy bien también decir que aquí estamos y que no tuvimos nada que ver con aquello. Es que él solo ha vivido en sus propias carnes, ha vivido esa situación social que se ha vivido aquí. Ahí mismo en su casa estaban los pelotazos de goma. Aquí había líos con los grises. Claro. Un botón mismo pegó en la ventana y entró en casa. Hice un agujero y entró en casa. Vamos a ver si te parece esto aquí, Escorbuto. Esto es todo un graffiti de la época, ¿no? El ayuntamiento lo financió, ¿no? Sí. Pero es un mosaico. Es que el Ayuntamiento Santurchi ha financiado varios mosaicos. Luego en el puerto hay otro con sardineras, bogadores. Sí. Ya vamos a hablar con una mujer también que nos va a contar toda la historia. Muy chulo. En la época donde estaba en San Antioquantino, en Tejabana. Y jugábamos muchos. Que yo soy de mi generación. Yo creo que este gesto, el gesto que lleva ahí, es el gesto de rebeldía. Es la rebeldía. Absoluta, ¿no? Es la rebeldía. O sea, hay mucho orgullo de barrio también. Mucho orgullo de barrio, sí. Hoy es con Lendakari, es la hostia, ¿no? ¿Qué? ¿Estás preparados para eso? Bueno, él ya sabe que cuando le nombraron Lendakari yo le mandé un mensaje. Le mandé un mensaje y dije, hostia… ¿Y qué le dijiste? Le dije… Está escrito. Está escrito. Además, le dije… Le dije… Lendak… Mamariga con Lendakari bat. ¿Has visto? Y le dije, eso solo lo supera el papa. Es verdad. Bueno, ya quisiera el papa, vamos, tener un Lendakari allí. No, no, no. Entonces, bueno… Oye, pues hasta aquí vamos a estar con vosotros, si os parece. Nos ha encantado conoceros. Vamos a seguir. Es que es ricasco, ¿eh? Tenemos mucho que recorrer. Vale, venga. Oye, un placer. Venga, ánimo. Un placer de verdad. Que sigáis tan guapos. Y sobre todo, que guardéis bien el barrio para cuando venga él ya… Sí, bueno, él viene porque lo guarde. Porque lo guarde. Sí, él lo va a guardar, seguro. Yo vengo mucho por aquí. Sí, lo sé, lo sé. Este es la mejor fotografía que tienes de esos primeros años, con recuerdos, con vida y sobre todo… Además, ahora esto está urbanizado, pero esto eran campas, era barro, era… Fíjate que me da la sensación de que te vienen tiempos, te vas a acordar mucho de esto. Sí. ¿Verdad? Sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Porque esto va a ser esa referencia todos los días de lo que viviste, de lo que fuiste, de lo que eres, evidentemente, ¿no? El final está aquí, las raíces están aquí. Absolutamente. Estas son las que te hacen persona. O sea que… Pues será esto lo que tengas en tu memoria en estos próximos meses, que ya hablaremos. Vienen calentitos. Vienen calentitos. Vienen duros. Y estamos donde mandan en él. La Uvide. La Uvide. ¿Es un bar importante para ti? Sí. Sí, sí. Es uno de los clásicos de Mamariga. De Mamariga, ¿no? De toda la vida. Y estamos acompañados. Cuéntame con esta señora tan estupenda… Con Puri. Con Puri. ¿Quién es Puri? Puri es una amiga de la familia de siempre, de siempre, muy amiga de mi ama. Junto con Aurori son el trío… Calavera. Calavera. Que van a todos los sitios juntas. De los eventos. Qué bueno. Y que, bueno, nos ha conocido a toda la familia desde siempre. Las parejas amigas, bueno, y tienen mucha vía en común. O sea que eres una más de la familia eres tú. Yo me considero y me consideran. O sea, yo ya voy por delante, me considero. Sí. Entonces, bueno, les hemos… Les he visto nacer, como su amo a mis hijos. Les hemos creado la misma degustación. Ah. Sí, sí, porque es que nos han crío en una degustación. Qué bueno eso. Claro. El 23… El 23 es una calle bajando, luego vamos a pasar por ahí. Y bueno, pues… Luego cada uno coge su ritmo y luego vuelves otra vez. Cuando ya hemos empezado a viajar, los haitas solos, sin ellos. Que también nos tocaba, ¿verdad? Nos tocaba. Nos tocaba. Pero también comparten cuadrilla, comparten el grupo de las Ederras de Mamariga, que son un montón de mujeres. ¿Y eso de las Ederras? Cuéntame, que creo que sois mujeres que organizáis todo, que preparáis las fiestas, que os juntáis… ¿Quiénes son las Ederras? A ver. Damos la comida de los jubilados. ¿Qué hacemos nosotras? ¿A cuántos habéis dado este año? Bueno… Pues… Pues… ochenta y tantos. Pero… Los entrantes siempre son los mismos. Los entrantes siempre son los mismos. Y luego se suele hacer un año conejo. Yo viví en esa calle que hay también, mis hijos de barrio, viven ahora en otra margen. Y mi hijo se me dice que son muy importantes los barrios. Es verdad. Muy importantes. Y bueno, pues el recuerdo es eso. Luego ya fueron a las ICAS, a la ICILECU, mis hijos fueron a otros centros. Pero a nivel de… Es que hemos seguido todo el seguimiento de ellos. Claro. Comuniones, todo. El barrio era como una familia. Pues sí, porque dejabas las puertas abiertas. Por ejemplo, fíjate. Y si yo me acuerdo, mi madre tenía pescadería siempre, ¿no? Que venía de la luz, que te venía a cobrar la casa. Es verdad. Venía de la luz, decía mi mamá, de la luz y yo de los muertos. Bueno, de los muertos y ahora ya. Ya no, no. Bueno, yo he conocido que venían vendiéndonos la leche por el portal también. Sí, también las lecheras de Ciervana. Esas lecheras de Ciervana. Fíjate, eh. Yo eso me memorizo mucho porque son vivencias muy bonitas. Y a nivel de pescadores ya ni te cuento. Claro, claro. Eso, porque… Claro. Yo estudiaba en las caverianas en portugués, estaba deseando de salir para venir aquí. Ha dicho yo una cosa, Imanol, Puri, que creo que es algo que tenéis, que es muy importante en vuestra profesión. La importancia de los barrios, ¿no? Creo que eso es algo ahí, en los barrios, donde empezó todo en general, ¿no? Sí, porque es donde está además la identidad. Claro, claro. Más… ¿No? Arraigada. La gente… Yo soy de Santurchi, pero siempre digo, pero de Mamarilla. Hay otros que dirán, pues soy de Santurchi, pero de Cabeces. Hay otros que son de Sestaudes y Mondrogas. Sí. El otro que dice… No, yo creo que hay mucha identidad. Y siempre diciendo los apodos. Ah, sí, aquí hay mucho de apodos, sí. ¿Ah, sí? Tenemos apodos todos. Porque mis hijos, cuando ya empiezan a salir como estos en su época de Portu, Amar está con fulano, tú dile de quién eres nieto, no hijo, porque mi marido es de Castrejana. Me lo han desconocido. Claro, y tenían su apodo ya todos ellos. Pero mi padre tenía el apodo, pero tú dile de quién eres nieto y ya te sitúa. Nosotros también tenemos apodo. Ah, sí. Pero cuéntamelo, ¿se puede decir? Sí, claro. Sí, sí. Y muy esto. A ver. Nos llaman los de Galdagalda. ¿Los de? Galdagalda. ¿Y por qué? No sabemos. Pues yo nunca he sentido mi padre Chapardí. Y no sé, me decían por qué era Chapardí, pero mi padre era alto. Fíjate, igual por eso. Que a veces el apodo es lo contrario. Ellos son los de Chapardí, nosotros Galdagalda. Es que aquí todo, aquí preguntas, no preguntes en el barrio por el nombre de Dí. Claro, sí. El apodo Dí. Eso es muy de los barrios también, y de los pueblos, ¿no? De toda la vida, que tienen todos como… Oye, Puri, ¿y ahora cómo ves tú Santurchi? Al cabo de los años. Bonito. Hay que ir mejorando. Vamos a ser realistas, pero bonito. Ha habido algunas construcciones. Cuando vas hacia Ciervana por la costa, ahí hay un montón de desarrollo de vivienda de protección oficial, vivienda aptasada, que ha permitido que venga gente joven, y eso siempre está muy bien. Oye, Puri, y tú que le conoces de toda la vida, y que has vivido aquí toda la vida, ¿no? Sí. Ahora que le va a cambiar la vida también a él, como tú bien sabes que le va a cambiar mucho. Tú ahora, ¿qué consejo le darías, qué le dirías a Limadol Prada desde ahora, del 2024? Pues que siga como es él, que no cambie. Sé que va a mirar mucho por estar aquí, por este país, que le queremos mucho, pero que siga él lo que sé, y no va a cambiar. Sí, ya lo tienes seguro. Lo tienes seguro. Sí. Él no va a cambiar. Él es calonal en la política, pero él ha seguido, siendo él su cuadrilla, sus amigos, los jueves que sí que toman las cervezas con sus amigos. O sea, él sabe todo lo de la madre y mi hijo, y eso es el mismo con él. Le hemos seguido con la azotera. Sí, sí, ahora vamos a seguir seguida. Y mi hermano, también, hemos chupado frío, agua, los aceitas y nosotros. O sea, pero él no va a cambiar, se lo tengo súper seguro. Pues eso que me dices es con lo que me voy a quedar. Y no te la cambié. Porque al final la vida va por muchos sitios, pero… Él subirá y va a luchar mucho y le van a poner muchas, muchas piedras en el camino también, pero él va a luchar. Oye, yo creo que a Limadol, que es casi casi un reto ese, ¿no? Sí. El de mantenerte fiel a lo que así siempre, porque tienes gente que si no lo hace, te lo van a recordar, ¿no? Si no, me van a buscar. Me van a buscar, no me van a recordar, me van a buscar. Te van a buscar. Independientemente de lo que me ha tocado en la vida, que la vida nunca sabes lo que te pone por delante. Para nada. He mantenido siempre a los mismos amigos, las mismas maneras de ser. Vamos a la plaza. Vamos a la plaza. La plaza central. Eso es. Aquí es donde venís todas, ¿no? Más o menos. Creo que la mitad de las chicas que nos hemos casado el 8 de septiembre nos casábamos porque era el Día de la Virgen. Ah, eso sabes, aquí. Y nos casamos aquí. Tú te casaste aquí. Aquí. Y luego dije, ¿por qué me casaría? Bueno. En muchas pintadas de la época. ¿Pero por qué te casarías aquí o por qué te casarías en general? No. ¿Por qué me casaría? Porque yo, por ejemplo, en la parroquia tengo todos los sacramentos hechos, menos casarme. Bueno. Y te casaste aquí. Y me casé aquí. Pues ya está, hija. Bueno, cuadro. Cuadro. Bueno. Pero es que es un día que, una fecha, que la mayoría de las chicas, el 8 de septiembre, nos queríamos hacer ese día. ¿Os casabais ese día? Sí, sí. O sea, que habría que guardar cola para casarse. Bueno, lo pedías con mucho tiempo. Ah, bueno, claro, claro. Y es lo que quería. Bueno, abrazaba Mariga. Y aquí se hacían mucho las comedias que se hacían a nivel de barrio. Ah, hacías teatro y cosas de esas. Las comedias. No, no, venían los comediantes de la época. Comediantes de aquí, claro, claro, claro. Y tú venías con un banquito de casa. Y te veías a la función. Y veíamos la función. Qué gracia. Fíjate. Fíjate. Bueno, claro, claro. Es que yo soy de ayer. Claro. Y aquí pones las chondas. También se ponen las chondas, sí. Claro, esto es un... Y todo se mueve aquí. Las danzas de puertos rurales. Sí. Vamos un poquito para acá para ver el mural. Que es un mural este muy especial, ¿verdad, Puri? Cuéntanos. Ahí está. Mamariga, Oroi Menean. Cuéntame. Pues mira, esa señora. Ella culi la ronca. Sería igual el número uno del carnet del fútbol de Santulce, posiblemente. Ah. Seguidora de la azotera, ni te cuento. La sardinera. La sardinera. Sí. La madre de Fidela. Ah. Es madre de Fidela. Eso, por la forma de vestir, imagino que sería la yese del barrio. Claro, claro, claro. Ahí vemos el párroco seguramente, ¿no? Y aquel don Elías. ¿Es don Elías, que era el párroco de la iglesia? Sí, sí, esa la hemos conocido todas, la de la época. Fíjate. Luego la señora esa también, Tere, la Pilarica, como apodo. O sea, bueno, Pilarica, porque era la madera de Zaragoza, de la Pilarica. O sea, que son personas que han vivido aquí. Que han vivido. Son reales. Esas son reales. Y el resto, no sé, pero serían gente del barrio también. Claro, claro, claro. Y aquella señora que estaba bailando también, Plácida, que era también una sardinera muy emblemática de su época. Ah, o sea, que de alguna forma había creado un poco gente conocida. Oye, pues creo que la plaza reúne todo, la iglesia, el pasado de Mamariga con el presente y este mural, que para quien no lo vivió, ¿verdad? La ayuda. La ayuda. Todo esto hasta mediados del siglo pasado que empieza a llegar un poco con la industrialización segunda, ¿no? Que viene a tirarse un poco todo eso y se va construyendo ya casas para obreros. Lo que hoy tenemos. ¿Un recuerdo que tengas tú en esta plaza que te haya marcado? Pues que yo bailaba mucho las fiestas porque me encantaba el tuís. ¿El tuís? El tuís. Fíjate. Tú eras del tuís. ¿Y tú y Manol bailabas aquí? No. No. Yo no. Pero su madre y yo nosotros sí. Habéis bailado en tu casa. Pero es que tenemos ese recuerdo que venías con la banquita de casa. Fíjate. Eso ha pasado en todos los pueblos. Sí, sí. Y se va deseando las fiestas del barrio porque es cuando dejaban estar a la calle, claro. Los cuatro grupos del barrio de pescadores. Hay cuatro grupos. Sí. Nadie se ha casado chicas con chicos y chicos con chicas del barrio. ¿Ah, no? No. No sabía yo eso. No, no. Mira. Yo empiezo por mí. O sea, que habéis ligado siempre. Habéis... Gente de fuera. Gente de fuera. Gente de fuera. Gente de fuera. Desestado. Porque había un chicharrillo. El famoso chicharrillo. El chicharrillo. De la época, claro. En todo esto el mundo desestado de por tú. Yo a mi marido lo conocí en Algorbea desde Castrejana. Fíjate. Yo tuya me estuve ya loca. Pues ya está. Era muy delgadita y me movía muy bien. Y sigue siendo mona y guapa y estupenda, claro que sí. Pero ya no me muevo igual. Ah, pero eso nadie, ¿eh? No. Eso nadie, hija. No te preocupes. Lo bueno. Pues seguramente que esos recuerdos y Manol también forman parte un poco de la vida de las familias, ¿no? Total. Aquí estabais, os veíais todos los vecinos. Todos. De Pamariga, ¿no? Todos. Todos, ¿no? Y sabíamos todos la historia de todos. Claro. Porque éramos todos ingenieros. Ah, sí. Todos. Como ahora, ¿no? Que todos son, sí, sí. Todos ingenieros. Bueno. Ahora con los nuevos tiempos ya todos son lindacaris. También. ¿No te parece? Pero este va a ser especial. ¿Sí? Sí. ¿Cómo va a ser? No, bueno, si me pongo a hablar me voy a emocionar. No, pero puedes contar. Sí. Pues va a ser un gran lindacari. Sí, porque él es muy sano en todos los sentidos y creo que todo lo que te ha dicho y va a cumplir, lo va a cumplir. Sí. Pues la puedes llevar. Yo la fe la tengo. ¿La puedes llevar a la campaña? Pues sí, ahora voy a llevarla. Claro que sí. Y como somos cofrades le vamos a echar un capote. Bueno, estaría bueno. Eso siempre. Eso siempre. Estamos aquí porque recordamos de dónde hemos venido, ¿verdad? Totalmente. Lo que hemos vivido. No hay que olvidar nunca. No. No hay que olvidar nunca. Siempre hablamos de los padres con mucho cariño de dónde vienes, que tu madre es sardinera, mi padre es pescador y nosotros la madre es igual. Y lo hablas y decir dónde nos han educado, dónde estamos, dónde hemos llegado. Pues seguiremos viéndonos. Yo sí, yo te sigo el domingo. Tú me escuchas los domingos, ¿no? Los martes, mañana en el coloquio que tienes, que te vuelven loco, guau, mañana. Sí, 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 sí. Es entre Bilbao. Así me gusta, que estés fiel. Está a todo, a todo. Y digo, pero por Dios, este hombre. O sea, te machacan. ¿Qué me decías antes? Que te pongan... Bueno, pero tiene que haber un monumento total en el nuevo... Un monumento. Mira, esto lo voy a poner yo mientras digo lo del monumento. Donde quieras. Puri, dame un beso, cariño. Me alegro un montón. Me encantó. Ya verte conocido. Bueno, guapa. Y nos vemos prontito. Venga, ahora. ¿Te vas a presentar unos cuantos remeros, Puri? ¿Tú ves que yo te pueda tener futuro ahí? Pues venga, venga, intenta. Intenta, me dice. Es graciosa. Gracias, Puri. Un beso. Venga. Agur. Aus. Número. Hay tucatá. Tuzlo. Es efe. Tuzlo. Lo rota. lord. Tuzlo. L Soriete. POL contra todo. Exilios. Tododos. Es Làborr. Son Jeffoterум. No. ителейey. Como ves, hemos cambiado completamente de escenario y estamos en un lugar muy especial para Imanol y para lo que es parte de la historia viva de Santucci, sin duda alguna, Imanol. La Sotera, el Club de Remo. La Sotera, el Club de Remo, fíjate. Gran parte de mi vida lo he pasado aquí. Claro que sí. 21 años, creo. 21 años. 17 vogando y 4 más en la directiva. O sea, ¿cuánto dejó uno de vogar? El 2007. ¿Y por qué dejó uno de vogar? Pues no sé, muy bien, porque dejé, porque era joven, comparado con la edad con la que ahora siguen vogando, yo tenía todavía 32 añitos, creo, el 2007. O sea, que ahora con 32 años son críos todavía que vogan, pero, bueno, llevaba 17 años vogando, desde el 90 que empecé, de cadete, y luego nos liamos aquí en montar una directiva también, y al final compaginarlo todo tampoco era fácil, y estos sí siguieron vogando. Ahora vamos con ellos. Pero yo me quedé más en la directiva y ya dejé de remar. Bueno, estamos en… Y una vez que lo dejas es complicadísimo volver, ¿eh? Estamos en una de las treineras, ¿no? Sí, la sotera. La sotera. Esta es la… bueno, aquí… esta es la… vamos. Esta igual es con la que se ha ganado la concha, igual, la última vez, el 2021. ¿Nos presentas tú? Sí. Íñigo. Hola, Íñigo. Vichor. Hola, ¿qué tal? Sabino, que además fue entrenador mío y ahora sigue siendo entrenador aquí, y Álvaro. Álvaro, Álvaro. Y todos son ex-vogadores. Los cuatro. O sea, los cuatro habéis vogao con él. Bueno, Sabino nos ha entrenado, Sabino nos ha entrenado a todos los que estamos aquí. Vale, vale, vale. Bueno, pues contarme qué recuerdos tenéis de esa época de Imanol, cómo era, en fin, esa relación como deportistas, pero también relación personal, ¿no? Pues… Atencaros, por favor. Pues mira, nos hicimos amigos, o sea, aquí se forjó, pues qué te voy a decir, que Imanol viene a mi caso cuando quiere. O sea, yo no te puedo decir más. Es una amistad, un compañerismo que ha ido creciendo, 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 y hasta hoy. Yo le conozco desde que empezó aquí, llevaba yo un año ya remando de infantil, y nada, pues empezamos a hacer cuadrilla, a salir juntos, y pues hasta hoy. Aquí el entrenador, ¿qué tal era? ¿Era de los buenos, de los regulares, de los…? Es difícil hablar lo de buenos regulares, ¿eh? Aquí, en un club como Santucci, cuando estaba yo, la mayor parte de los chavales eran primeros de club, los cuatro que formaban, que se formaron física y deportivamente, digamos, pues defendiendo los colores del club, pero eran remeros de club. O sea, aquí no ha habido tampoco grandes estrellas, aunque bueno, algunas igual sí, pero que se les ha dado mucho valor por conseguir otros logros. No somos de los de la época donde hemos ganado conchas o campeonatos del mundo que los hay en el club, pero bueno. ¿Esta, por ejemplo, tiene algún premio? Esta tiene la concha del 21 y las ligas del 21 y 22. Oye, cuéntame, ven conmigo, ven un poco para acá. Cuéntame cómo es, a ver, cómo es un entrenamiento para ser un remero de primera. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que estar todos los días, cuántas horas, alimentación, bebida, disciplina, sexo… ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Eso ha cambiado mucho, ¿eh? De la época en la que nosotros hablamos, hoy día ha cambiado mucho. Antes era… Bueno, siempre ha habido una dedicación grande y el esfuerzo que suponía era grande, pero hoy día se ha semiprofesionalizado esto, ¿eh? Está cambiado sobremanera. A la época en la que nosotros… Entonces era una cosa un poco más natural, ¿no? Los equipos eran prácticamente formados por cuadrillas, no son como ahora, ahora son muy elegidos. Entonces, la puerta estaba mucho más abierta. Venía la gente, la gente se hacía del club, la gente dedicaba parte de su juventud a formarse deportivamente y personalmente. Y había esas simbiosis en la que el remero ayudaba al club y el club dotaba de herramientas al remero para hacerse remero. Es una cosa muy diferente a la hora, era muy diferente. ¿Y todos los días entrenabais? Se entrenaba como seis días a la semana. ¿Seis días a la semana? O sea, que era duro aquello, ¿no? Y había que tener una cierta disciplina deportiva, alimentación… Por supuesto, como en cualquier deporte de equipo. Los deportes de equipo tienen eso, que cada uno tiene que hacer por él y para los demás. Aquí no vale nada lo que hagas tú y encima tienes que llevarte bien, porque al final el resultado es la simbiosis de todos. Cuéntame cómo era el mandor. ¿Qué recuerdas de él en sus épocas gloriosas, eh? De, claro, veintitantos años… Ha pasado mucho. Una época gloriosa… Han pasado más de veinte años. Pues bueno, yo le tengo el recuerdo de, como te he dicho, un remero del club, de la misma manera que Íñigo, que Vichor y que el Vasco, ¿no? Ajá. Un remero del club que formaba una cuadrilla. Yo cuando llegué aquí, ellos ya estaban. Y ellos eran una cuadrilla ya. O sea, que el recuerdo es muy parecido de todos, eh. Aquí está el Vasco, el Vasco. Ven para acá, Vasco. ¿Por qué te llaman el Vasco? No sé más de dónde son. Bueno, me venía un poco ya de los raspas, que yo vine en el 99, fue de los de la cuadrilla, del último que me incorporé aquí y aquí les conocí yo a los que estaban ya aquí en Santurchi. Y bueno, aquí me quedé, me he casado, he trabajado y he hecho mi vida aquí, pues con la cuadrilla. Y lo bueno es que, como decía, ¿no? Pues que se hizo un grupo aquí muy bonito de gente y que hemos seguido conservando la amistad durante 25 años. Incluso después de haber dejado todos de remar, pues todos los jueves nos juntamos pues para recordar viejos tiempos y hablar de todo un poquito. Yo estoy viendo que, además de un deporte, pero era un deporte de cuadrillas, fundamentalmente. No quiero decir que al final erais una cuadrilla, que os juntabais que también saldíais para tomar cosas y tal, y también remabais, ¿no? Quiero decir que era algo... Sí, es cuando funciona, ¿eh? Claro. Ah, sí, solo funciona cuando es cuadrilla y cuando tienes, sí. Es mucho más fácil de que funcione, no cabe duda. No cabe duda de si todo el mundo va en el mismo sentido, es mucho más fácil. Porque es mucho más difícil llevar el remo cuando tu cuadrilla no rema. Porque es mucho más difícil irte para casa cuando tu cuadrilla no va. En este sentido, pues el esfuerzo se hace de una manera más conjunta, ¿no? Y cada uno está sufriendo con alguien que conoce y eso da un valor añadido a todo esto. Oye, mientras que vamos hablando, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer dos remos, ¿no? Sí, sí. Como uno y tú otro y hacemos aquí un... ¿Cuánto pesa un remo? Nada, muy poquito. A ver... Los de ahora, tráeme dos remos. Son de fibra. Y los de fibra no son nada. He manejado mucho remos en mi vida, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué bien? ¿O no? Nosotros solo de fibra. ¡Ah, vale! Bueno, yo... ¡O de madera! Los míos digo, de madera yo no, yo de madera no. A ver, vamos a ver que... Pero hay que ponerse para el otro lado, ¿eh? Ah, para allá. Ahora tenemos que dar la vuelta. Este es un segundo. Vamos a hacerlo bien. A ver. Hay que pasar aquí, mira. Esto... Tiene su truco. Yo voy a ir a mi sitio... Vale. Yo voy a ir a mi sitio... Que iba siempre ahí. Bueno, no pasa nada. Cuidado. Yo voy a este, ¿no? Tú vas ahí. Vale. Me voy a apoyar en ti, ¿no te importa? Sí, sí, no. ¡Ay! 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 Como te caigas, nos quedamos sin trainera. Bueno, vamos a ello. El truco... A ver. Nos falta el estrobo. El estrobo. Yo soy un estrobo. Tienes que amarrar el remo al tolete, ¿vale? Tú amarras... ¿Qué es el tolete? Esto se llama tolete. ¡Mátame el remo al tolete! No, pero falta el estrobo. Y entonces hace falta aquí un estrobo y lo metes aquí. ¿El estrobo dónde está? ¿No hay estrobo? Pues no sé si tenemos estrobo. Es que cada uno tiene el suyo en casa. Ah, vale. Esto es bueno. Pero vamos a intentar... No pasa nada. Entonces aquí el truco es que tienes que remar así. ¡Epa! Así, ¿eh? Vale. Nos pega ahí. Coge tú el micrófono y me vas enseñando. Vale. Venga. Ahí no tienes sitio. Ahí no tienes sitio. No vas a tener sitio. No tengo sitio. Ah, pero no importa. Porque puedo remar, hacerlo así, ¿no? No. Bueno. Ten cuidado. Que paso te metemos en el pozo. En el pozo. Vale. Cuidado. A ver. Así. ¿De aquí se agarra? Así. Mira. Tienes que agarrarlo así. Tienes que agarrarlo así. ¿Quieres ponerte aquí, tú? No, no. Así con agarrar. A ver, cariño, ¿eh? Es que el agarre está un poco lejos. Bueno. A ver, Imanol. A ver, vamos a ver cómo es remar. Mira, mira. Ya está. Ya vale, ya vale. Que no. ¿Qué más da? Esos solo se van a fijar los entendidos que vamos en vavor. Imanol. Esto tienes que hacer así. Venga. No le quiero dar al agua, pero esto se boga así. Y te tienes que tirar para atrás. Vale. Claro, claro, claro. Sí. 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 Una palanca así. Ah. Hay que meter el culo, el coxis. Aquí, mira. Esto no vale con ponerse encima. Ah. Y entonces vas bogando así. Así se boga. Ah, bueno. O sea, que... ¿Cuándo fue la última vez que... Yo en 2007. ¿Y nunca más ya? En trenera no. En trenera no. En el agua no. Más de 15 años sin... Sí. Sin remar, ¿no? Pero bueno, seguro que si nos ponemos, ¿no? Todos lo haríais. Sí, ¿no? Esto es como... No se olvida. Vale. O sea, oye, ¿tenéis nostalgia de aquellos años? Sí. Yo sí. Sí, tenéis nostalgia, sí. Sí, claro, hombre. Y no solo de remar, ¿eh? Sabiendo lo que golpeábamos. ¿Ah, golpeabais? Ah, ven para acá. Ven para acá. Cuéntame. Cuéntame el golfeo. Date la vuelta, ven conmigo. Claro, hombre. Es que es verdad que un remero siempre... Hay que contarlo todo. Claro. Los remeros tienen mucha fama, ¿verdad? Cuéntame el golfeo. Pues mira, cuando Sabino no se... No se enteraba. O sí se enteraba, pero se hacían locos. Sí. Pues hacíamos nuestras... ¿Aquí en la trailera? No. No, fuera. Ah, por el pueblo. Porque aquí nunca habéis hecho nada o sí. No. Bueno, ¿alguno también? Pues igual. Alguno también en el gimnasio. Alguno también. Alguno también en el gimnasio. Muchísimo. 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 ¿Por qué, eh? Joder, pues porque aquí... Aquí lo pasábamos muy bien. O sea, lo pasábamos muy bien. Era tu deporte, eran tus amigos. Salías de aquí y... Claro. Bueno, yo no tengo por olvidar, fiestas de San Jorge. Hicimos una chonda para sacar dinero ahí en el instalado de K. Ajá. Y ahí fue donde conociste a Laura. O donde... Bueno, ahí empecé. Ahí empezaste con Laura. A intentarlo. A intentarlo. Ah, o sea, intentaste... Pero... ¿Y esto qué año fue? Wow. El 2000. ¿El 2000? ¿El 2001? ¿El 2001? No, empecé a finales del 2000 con ella. Sí. Y sigo con ella. Que de alguna forma el mundo del remo también tiene que ver con... Con... Yo le conocí a mi mujer por su hermano. Que es... Era remero antes que... Fíjate, eh. O sea, que el... Bueno, es que de alguna forma también vuestra vida iba unida a esto. Claro, aquí. La mujer donde tomamos el colacao. Después de entrenar o las cervezas de los jueves. Ahí fue donde conocí a mi mujer. ¿Todos os habéis casado con mujeres que habéis conocido en el remo? Sí. Bueno, a través del remo. En el entorno del remo. Cuando teníamos días libres que aprovechábamos para salir también en fiestas de San Jorge. Yo también conocí en fiestas de San Jorge a mi mujer también. O sea, que al final el mundo del remo pues nos ha creado un poco la vida actual que tenemos. Ya, ya, ya. O sea, que... Claro, es que literalmente como tal vuestra vida en Santuna se iba unida a esto. Sí. Evidentemente, ¿no? Y lo peor era cuando acabábamos la temporada. Ahí nos temían. Ah. Era desbocado, ¿no? Claro. Y vais a celebrarlo por todo lo alto. Como los toros de San Fermín. Fíjate. Me abren la barrera y... ¿Cuántos entran aquí? ¿Cuántos erais? Trece más un patrón, pero luego hay más suplentes y tal. O sea, ¿cuántos habéis llegado a ser en el grupo? Un verano, veinte o así, ¿no? Veinte. Veinte. Sí, sí. Se pueden... Lo normal es tener unas mantillas de veintidós ahora. Claro. Ahí está. Existe ese límite incluso. Veintidós. Veintidós. Claro, que al fin y al cabo... No hace falta más, eh. Claro, claro. Veintidós. Una parte de todo Santucci, todos ellos, ¿no? Eh, que... Es la idea. Claro. En aquella época sí. Ahora no. Ahora es mucho más difícil. Sí, sí, sí. Todos los Santucci. En la época buena nuestra éramos todos los Santucci. Ahora ha cambiado todo. Sí. Ahora se ha profesionalizado. Bueno, la vida es distinta, claro. Lo decía él, ¿no? Ya la profesión es todo. También por eso ahora, así como Manuel considera que dejó de remar con 32 años, has dicho, y era joven, ahora es diferente. Ahora con 32 años la gente está ganando dinero en el remo. Claro. Y no lo deja. Ahora ya puede... Te sirve de excusa. Antes con 32 años estabas abandonando, o por lo menos dejándoles un poquito del agua a tu familia. Ahora no. Ahora estás contribuyendo a casa. Estamos en un sitio muy especial, ¿no? Cuéntame. Pues cuatro banderas de la concha. Aquí están. Las que ha ganado la Sotera, ¿no? La del 77, que fue la primera. La del 79, que es la del centenario. La del 85. Y luego tuvimos sequía hasta el año 2021, que esta es la del 2021. Claro, cada bandera tiene un recuerdo. Sí, pero vamos, eso es muy caro, ¿eh? Esa es la bandera de la concha, no es cualquier cosa mágica. No, no, no. Es la olimpiada del remo. Sí, sí, sí. Y además veo que aquí está un poquito más oscura y está más limpia, ¿no? Con el paso del tiempo... Es que se han pasado una pila de años. Son muchos años, ¿no? Sí, sí. Además hay robada gente que en el club son auténticas, no sé por decirte, leyendas. Para nosotros, ¿eh? Para los de San Luchia hay leyendas, ¿eh? Hay leyendas, sí, sí. ¿Alguno que haya ganado una de estas banderas? ¿De vosotros? No. No. ¿Y eso cómo es posible? Pues antes y después de nuestra etapa deportiva, mojo. Claro. Y luego cuando estuvimos nosotros, pues no. Bueno, tenemos uno de la cuadrilla, que es el más joven, que es Andoni, que se ha ganado esta. La del 21. Ah, bueno. Pero no está hoy aquí. ¿Ya ha pensado que me estaba de todos los malos? No, no, no. Ha traído a los que hemos coincidido en aquella época. Ah, de aquella época. Oye, aquí más trofeos. Eso es muy especial también, ¿no? Sí, porque el año 80 que ganaran tres campeonatos de España en Banco Móvil. Los cadetes. Los cadetes. Los cubines y los señores en ocho. Eso fue un hito. Eso fue, claro, claro. Yo creo que no se ha vuelto a repetir una cosa así nunca en la historia. Creo que tiene una tradición esto de 50 y ¿cuántos años? El club es del 67. El club es del 67. El club es del 67. Sí. Con este, como nombre, como nombre Ichazo Kuama. O sea, que haréis 60 enseguida, ¿no? Sí, pero como Remo, ya allí se ve que el año… Vamos a ver esa foto, Iñaki. Hace más de 100 años había tradición de traineras y de Remo en Santurce. Claro, porque eso es del año… 1920. 1920, claro. Y entonces, bueno, pues había mucha tradición, pero el club moderno, lo conocemos hoy como Ichazo Kuama, es de 1967. Y nosotros, bueno, pues yo empecé el año 1990 a abogar y, bueno, bicho un poquito antes que yo y ellos un poquito más tarde que yo. Entonces, bueno… Oye, vamos un poco a ver los trofeos. Estos trofeos serán todos, todos antiguos. Hoy día… Hoy día… Ya no dan trofeos. No dan trofeos. Solo es bandera. No dan trofeos. Dan al primero una bandera y luego ahora ha cambiado esto por el talón. Ahora hay un talón. Ah, bueno, no está mal tampoco. Es otro premio. Claro que sí. Oye, ¿qué es lo que… de vuestra etapa, en la que estabais todos juntos, no? ¿Qué es lo que más echáis de menos de aquellos años, algún momento especial que recordéis y digáis, me encantaría volver a vivir, el qué? Pues yo… Yo repito, para mí lo más importante entonces era que la gente eran amigos, era gente del club, era… no tenía nada que ver. No. A ver, un momento especial que recuerdes. Yo en la… Eh… Momento especial. Eh… Joder, pues así a poter pronto… Yo me acuerdo de… Que igual no se acuerda de Manuel, pero yo sí me acuerdo de… Eh… Cuando pasamos a Senior, 18 añitos, primera regata de trainera aquí en… 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 En las arenas, en cubiertos Dalia. Sí. Nos daban una cubertera de premio. Sí, sí. No, 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 no. Sí, sí. Y me acuerdo que yo… Me acuerdo de esa regata porque yo sufrí mucho y le dije, bueno, como sean así yo lo dejo, macho. Y luego me acuerdo que bajamos a por los remos y estuvimos ahí al solillo un rato sentados en la rampa. Era… Era como una satisfacción, ¿no? Porque era la primera regata de todo el invierno entrenando, con 18 años intentando coger un puesto en la trainera con gente que había, incluso a nivel internacional, había sido muy buena. Y bueno, pues ahí nos metimos y remamos por lo menos la primera regata. Quedaba toda la temporada de traineras y remamos muchas, pero bueno, la primera… Lo hemos hecho. ¿Tú qué recuerdas? Otra regata muy bonita que fue un poquito del año nuestro, que fue además con Sabino, el primer año que vino Sabino aquí al Santucci, fue la clasificatoria de la Liga Vasca que se hacía antes. Antes no había ligas. Bueno, había ligas, pero te clasificabas al principio de la temporada. En pasajes. En pasajes. Y aquel año, hemos estado rememorando antes de la anécdota, nos habíamos concentrado en pasajes en un hostal arriba en High Skivel y sorprendentemente, pues, no era nuestra expectativa, pero nos clasificamos segundos en aquella jornada. Y el domingo nos remamos ya porque ya no nos habíamos clasificado. Y fue, pues, un poquito de las mejores regatas que hicimos, digamos, en nuestra vida y la recordamos con mucho cariño. Bueno, ahí no nos olvidaremos nunca pasando la trainera de Dior y saludándonos, pues, gente de la trainera que admirábamos nosotros y que veíamos desde pequeños, pues, que ganaban todo, ¿no? Entonces, bueno, aquel año, el 2001, fue una temporada muy bonita para nosotros como grupo, que lo recordamos con mucho cariño después del tiempo. ¿Tú qué recuerdas? Yo, pues, principalmente era la sensación de todos los días de salir corriendo de trabajar para bajar al Club de Remo. Esa era la sensación que tengo yo como… que es que no recuerdo ir a ningún otro sitio con aquella… era salir de currar, comer algo y bajar al Club de Remo con la mochila corriendo para… Bueno, eso era la sensación que tengo como grabada del Club de Remo. Oye, y había… ¿Había muchas juergas? ¿Lo celebráis después? ¿Qué? A ver… Oficialmente no, pero… Pero, a ver, ten en cuenta que estábamos todos los días entrenando durante toda la… Los días pasaron mucho. Eso, entonces, bueno, sí había días que igual, pues, te daba descanso y los aprovechamos también para salir en cuadrilla también, porque, claro, éramos todos juntos. Entonces, entrenábamos juntos y íbamos de fiesta juntos. Entonces, bueno, no eran mucho los días de fiesta, pero cuando salíamos, pues, nos solíamos desmadrar un poco más del normal. Yo recuerdo unas fiestas de mamariga con Imanol, además, que yo estaba en un momento un poco así, y volvía a casa con un dolor de reírme toda la noche… ¿Solo de reírte o…? Sí, sí, de reírme, de reírme. Me lo pasé de miedo, de miedo. Y esa sensación de… sales con tus amigos, ¿sabes? Llorábamos las penas juntos también, que eso creo que ayudaba mucho. O sea, a veces… Porque te preparabas todo el invierno, competías y, a veces, pues, las cosas no salían bien. Y me acuerdo una que hicimos en tu casa, después de la concha, que acabamos a las tantas bebiendo todo lo que había allí, porque no nos habíamos clasificado. Entonces, había sido el bajón… Que fue contigo, porque teníamos expectativas de clasificarnos ese año, porque nos había ido muy bien la temporada. Y no nos clasificamos, porque se torció ese día y se torció. Y, bueno, pues, al final las penas también las pasas… Al final son confidentes, tus amigos son confidentes. ¿A quién vas a contar las penas más que a quién está contigo, no? Y, además, lo que suele pasar cuando uno es deportista es que, aunque no haga demasiadas fiestas… Las que hace, pues, las recuerda, porque es que somos la diferencia. Yo también… Yo no solo he sido entrenador, también he sido remero. Y así como mis amigos hacían muchas, yo hacía menos, pero más intensas. Oye, me estoy dando cuenta que, al final, entre vosotros el vínculo que se ha establecido es muy fuerte, muy importante, porque pasabais muchas horas juntos, ¿no? Entrenabais, ibais por ahí juntos, ibais a las casas unos de otros. Al final, claro, eran muchas horas y muchos años conviviendo juntos, que, al final, ese vínculo es para toda la vida, como vemos aquí hoy, ¿no? Eso es fundamental. Y seguimos quedando juntos. Casi todos los clubs hacen reuniones de estas de remeros de antes, eso no se pierde, ¿eh? O sea, ellos harán sus reuniones, yo también hago con gente de Mondaka, y cada uno se junta con los que han remado, porque no cabe duda que hemos estado juntos años importantes de nuestra vida, ¿no? En los que hemos sacrificado muchas cosas, y luego, como dicen ellos, ¿no? Épocas en las que has acabado de estudiar, te estás echando novia, no sé, son momentos que, no sé… Sí. Que dejan huella. Totalmente, y al final eso une muchísimo. Oye, ahora decirme la verdad, ¿eh? Vale, ¿me habéis visto futuro como remero? Sí, ¿no? Está clarísimo. Sí, ¿no? Tengo ahí una profesión oculta que no he desarrollado, ¿no? Sí, tenemos una tienda de veterano. Bien, ¿no? ¿Tú me entrenarías y eso? Sí, tenemos una tienda de veterano, ¿sabes? ¿Cómo de veterano? Bueno, yo quiero la de los 22, claro. Hombre, por favor, Lalo. Oye, y… Me va a costar. El presente y el futuro, ¿cómo lo veis respecto a las nuevas generaciones, a los más jóvenes? ¿Hay tradición? Hombre, yo en este momento sí veo chavales con remando, con proyección, ¿no? Que pueden llegar. Lo que pasa es que hace falta mucho apoyo. Hace falta mucho apoyo. Hay que hacer mucho trabajo en la formación. Y luego ese salto de la formación en la trenera del que hablaba Vichor, que le marcó huella, ese es el que hay que cuidar mucho. No vale de nada que tú estés haciendo un trabajo de base y que luego ese salto sea imposible o tan difícil. Y en este momento ese salto es muy grande. Hay que hacerlo un poquito más liviano. Oye, vení los cuatro. Vení los cuatro porque, claro, no sé si os habéis dado cuenta que a lo mejor habéis estado remando con un Lendakari. ¿Lo habéis pensado o qué? Pues el flash fue muy gordo, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Tú qué pensaste? Que me estaba tomando el pelo. ¿Qué dices? Déjame tranquilo. No me vas más. ¿Qué? Algunas veces sí que me bromeábamos, pero yo no me imaginaba nunca. ¿Nunca? No, nunca. A ver, ten en cuenta que nosotros lo hemos conocido cuando estudiaba en Deusto. O sea, que nosotros hemos ido viendo la evolución natural de él. O sea, que tampoco así te extraña porque Lendakari solo es uno. Pero bueno, en su trayectoria a nivel política y de trabajo a la diputación, pues también le veías cómo iba progresando. Entonces, bueno, siempre hemos hablado muchas veces porque aparte de Remo, pues se hablas de política y hablas de fútbol y, pero bueno, y se comentaba el hecho de decir, oye, pues una persona que tiene una valía especial, pues al final estás en la tómbola de poder salir. Si no nos imaginábamos que iba a ser de Lendakari. Bueno, aquí tendrá cuatro votos, supongo, ¿no? O sea, eso. Si no. Ah, vale. Estáis negociando. Estáis negociando. Si no estáis negociando. Si nos invita algún jueves de los que queramos para... Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Pues voy a venir un jueves también, ¿no? A ver si un poco no. Para ver las nuevas generaciones. ¿Qué te parece? Mucho mejor. Oye, mucho mejor. Pues que me ha encantado conoceros y veros. Y, sobre todo, creo que habéis dado una sensación que creo que es muy positiva para el deporte y los jóvenes, ¿no? De sanos, amigos, cuadrilla, ¿no? Todos del mismo lugar, ¿no? Y valores que perduran. Efectivamente, ¿no? Esos valores que son muy importantes de reconstruir también, de mantener a los jóvenes de ahora, ¿no? Es muy difícil. Yo les digo muchas veces que son valores que en la calle ya no hay muchos. Ha cambiado mucho. Mucho. Mucho y que hay que aprovechar ese tiempo. A sus padres les digo mucho, en las reuniones que hacemos anualmente para empezar es lo que les digo. Que aquí se trabajan unos valores de compañerismo, de grupo, que en la calle cada vez hay menos. Bueno, pues una lección que hay que aprender, Imanol. Y yo creo que al final vosotros sabéis bien de lo que habláis, porque lo habéis oído todos y de eso se trata, ¿no? Sí, es lo mejor, ¿eh? Yo me quedo con los valores que hemos compartido aquí. Totalmente. De hacer grupo, de hacer equipo, de eso. Y al final te quedas con la amistad para siempre. Creo que esos son elementos importantes en la vida. Bueno, pues que sigáis fomentando estos jueves, que sigáis recordando. Y que, bueno, que sigáis viendo trofeos de los nuevos, ¿no? Que también sumando trofeos, que eso es lo importante. Y cumpliendo años. Que esto ya lleva ya casi 60 años, ¿no? Club de Remo. O sea que, bueno, pues toda una vida. Otro 60. Por lo menos, por lo menos. Que los veáis, estoy seguro. Pero si os cuidáis, ya veo que os cuidáis mucho a los cuatro, que tenéis toda la hambre. Tenéis todos... Hay de todo, ¿eh? Unos más que otros. Bueno, sí. ¿Cómo pasó hambre? Bueno, vale. Pero tenéis todos una cinturita trabajada. O sea que eso... Sí, sí, sí. Están todos perfectos, Immanuel. Pues vamos a continuar. Tú y yo, ¿te parece? Muy bien. Os dejamos aquí. Que aquí estáis en casa. Eso, desde luego. Es que Ricasco, de verdad, un placer. Me ha encantado veros. Y sobre todo, que como tú bien has dicho, vamos a irnos con estos valores que nos han dejado ellos. ¿Te parece bien? Vamos poco a poco a Portu. A Portu Galete. ¿Te parece bien? Vamos a tomarnos algo, ¿no? Porque todavía no me ha dado ningún zurito. Bueno, sí, uno hemos tomado uno. Uno en Mamariga. Uno en Mamariga. Ahora tomaremos otro. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, pues prácticamente hemos cambiado hasta de país, se puede decir. De país no, pero de pueblo sí. De pueblo sí. Porque estamos en Portu. Eso es. Portu, que bueno, estamos aquí del hotel de Portu precioso. Sí, bonito, sí. El hotel de aquí. Se quemó, ¿sabes que se quemó? Sí, es verdad. Se tuvo que reconstruir entero. Es cierto, es cierto. Oye, ¿por qué me has salido a Portu? Porque yo vivo en Portu. Ah, o sea que tienes que distribuirte entre Portu y Santurchi. Claro. Bueno, pero estoy seguro, Immanuel, que tienes bien diferenciado Portu y Santurchi. Y que en los dos sitios tienes gente importante. Sí. Aquí también tengo muchos amigos. También. Y aquí hago mucha vida. Aquí también haces mucha vida. Hago vida. O sea que tienes... Y además nos lo pasamos muy bien. Quiero decir que yo no renuncio a mis raíces, como hemos visto. Pero llevo aquí ya desde el 2005 viviendo. Vas, estás... Al lado. Al lado. Que puedes ir andando. Pero, de hecho, vas andando o corriendo muchas veces también, ¿no? O corriendo muchas veces también, para hacer un poquito de Portu. Es verdad. Oye, a mí que me cuentes tú todo esto me parece muy bien. Pero a una amiga que tengas por aquí que me cuente un poco las cosas que no me quieres contar tú. No estaría mal. Pues vamos a ver a Madonna. ¿A Madonna? Sí. ¿Qué me dices? Sí. Pues desde lejos sí que lo parece, ¿eh? De cerca es más Ichi igual, ¿no? Se llama Ichi. Se llama Ichi. Hola Ichi. Dame un beso. Buenas. Oye, encantado. Ven conmigo aquí, Ichi. Porque he quedado contigo. Sí. Porque lo que me cuéntame lo puedes contar. ¿Tú qué te parece? Bien. Me parece estupendo. Oye, cuéntame... ¿Desde cuántos conocéis? Pues hace más o menos seis añitos o así que coincidimos. Y somos una cuadrilla aquí de Portugalete. Unas cuantas parejas. Y, nada, pues intentamos quedar todos los fines de semana para pasarlo bien. O sea que ya sois amigos de siempre, se puede decir. Sí, sí, sí. Bueno, vamos por aquí andando un poquito. ¿Cómo es la vida aquí en Portugal que hacéis con Immanuel? ¿Cómo quedáis? ¿Cómo os loáis que hacéis? Pues la verdad que entre semana no podemos quedar porque cada uno tenemos nuestros trabajos. Y es difícil. Pero bueno, luego los viernes, sábado y domingo casi siempre estamos todo el fin de semana juntos. Y nada, bien. Básicamente el viernes quedamos, tomamos algo, quedamos para el día siguiente y salimos por la mañana, tomamos unos potecillos, comemos juntos y nada, nos lo pasamos bien, nos divertimos. O sea, Immanuel, que el tiempo libre que tienes, que no es mucho, por lo que veo, lo tienes claro. Familia, amigos de toda la vida, amigos que has hecho con el paso del tiempo y al final relacionarte con tu gente, ¿no? Sí, al final es eso, se hace una vida muy normal con gente que estás a gusto, con gente que te lo pasas bien, con gente maja. Al final compartimos también una manera de ver la vida que yo creo que es la que nos une, ¿no? Y luego además nos ayudan mucho con la cría, porque también son un poco red para una chiquitina que va creciendo poco a poco. ¿Qué tiene ahora? Dos y medio bajo. Dos años y medio, fíjate. Oye, a ver, ¿tú ves diferencias entre Porto y Santurchi a la hora de...? A ver, ¿qué te voy a decir? Yo soy de Mamariega, o sea, soy de Santurchi. No eres mi objetiva, no eres mi objetiva, ven conmigo, vamos a andar un poco. Sí, sí, pero bueno, a ver, aquí nos han acogido muy bien, esto hay que decirlo, estamos contentos en Porto con la gente que estamos, pero bueno, mis raíces también son de Santurchi, entonces pues bueno, estamos ahí, mitad y mitad. Veo que hay mucha vinculación Santurchi-Porto, ¿no? Que al final... Date cuenta que nosotros, por ejemplo, salíamos de fiesta siempre aquí, a Portugal. Claro, claro. Lo habitual era venir, la gente de Santurchi de sexta o mucha gente de la margen derecha incluso pasaba. O sea, aquí hubo una época que la calle Santa María, Coscojales, la calle El Medio, o sea, todo esto era una ebullición. ¿Tú sabes? De miles y miles de chavales y chavales que veníamos. ¿Tú sabes lo que yo he ligado en Porto? ¿Cómo se llama la calle esa que sube para arriba? Santa María, está ahí cerquita. Está ahí cerquita. Yo recuerdo cuando no cabía, la gente no cabía. Sí, sí, no cabíamos. Es una época en la que te acuerdas, ¿no? No cabíamos, no cabíamos. He venido muchísimo a Porto también. Y me acuerdo mucho también de que debajo de la calle había como una especie de plaza donde se sentaba todo el mundo, ¿no? Sí, aquí. Aquí, fíjate. Uy, menos mal que la plaza no habla. Porque aquí tengo yo muy buenos recuerdos. Es que creo que, fíjate, Porto y Santurchi son dos pequeñas repúblicas independientes, de alguna manera, ¿no? Tenéis vida propia. Sí. Sí, lo que pasa es que al final te habituas igual a estar en un entorno y te mueves menos al otro. Pero es muy fácil luego moverse. En fiestas, por ejemplo, nos movemos mucho. Coincidís mucho en fiestas, ¿no? Sí, sí, sí. Son vistas independientes también, ¿no? Sí, no coinciden en el tiempo, pero hay... Pero mejor. Es muy normal. Así podemos ir a todas. Es muy normal mezclarse. O sea, que nos mezclamos mucho. Hay muy buen rollo. O sea, no es una cuestión... Lo que pasa es que luego cada uno tiene su identidad. Que es normal. Ah, bueno. Pero eso va con cada uno. Eso va con la persona también, ¿no? Y luego veo que lo de disfrazaros os da bien aquí. Sí, sí. ¿No? Este fin de semana nos lo hemos pasado muy bien. Sí, sí, sí. A mí me llamaron de todo un poco, pero iba de Madonna, ¿sí? Bueno, mujer, pero es que además tienes el aire, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay tradición, además, aquí en carnaval. Sí, sí, sí. Mucha tradición, ¿no? Aquí sí, y en Santurchi también. Bueno, en muchos sitios, pero... Pero bueno, sí. Se hace una bajada. Sí. Que pasa... El otro día hubo, no sé, miles de personas. No sé si miles, pero vamos, cientos de personas. La gente se distraza. Hasta la bandera de gente, sí. Y luego lo bueno es que no coincide el fin de semana. Es decir, Santurchi hace el carnaval el sábado que viene. Con lo cual, hay como oportunidad de estar en los dos sitios. ¿Iba a ser también de Madonna? No sé, yo sí. Llegaré a disfrazarme otra vez. No sé, ya veremos, ya veremos. Seguro que sí. Oye, contad... Bueno, estamos en esta plaza que es como muy especial aquí. Se hace un mercado de aldeanas, que suele haber jueves y sábado siempre. Venta de productos de aquí de siempre. Hay como mucho movimiento también en torno a la plaza. Y esa es la plaza que decías tú, ahí abajo. Ahí abajo, efectivamente, claro. Sales de Santa María y estás ahí, en la placita. Bueno, es que creo que Porto ha sido un sitio a nivel de hostelería muy importante, ¿no? Lo estoy diciendo. Pero ha habido muchísima tradición de venir a Porto. Sí. A salir por la noche y eso, sí. A salir por Porto y eso. Sí, sí, sí. Claro que sí. Oye, a ver, Imanol, ¿te costó mucho venir a Porto? Bueno... Aunque estés a diez minutos de Santurchi. A ver, inicialmente yo intenté, bueno, mi mujer y yo intentamos buscar un piso en Santurchi, pero no había manera de encontrar algo que nos gustara. Claro que nos gustara. Luego empezamos a buscar también en Porto, tampoco había nada que nos gustara. Pero, por una casualidad, acabó apareciendo un pisito, que es donde vivimos hoy. Nos encantó porque estábamos cerca de la ría, fundamentalmente, porque teníamos pues todo este sitio para andar, para pasear, para hacer deporte. A lado de Santurchi también. A lado de Santurchi y al final nos vinimos aquí en 2005. Que al final es como prácticamente seguir un poco en casa, ¿no? Sí, estás muy cerquita de casa. Amigos al lado, amigos en común, gente en común. No tardas nada, no tardas absolutamente nada. Todo esto, Itchi, a ver, cuéntame cuando él nos cuenta lo que os cuenta. Fue como un tsunami en la cuadrilla, seguro, ¿no? Pues yo aluciné, no nos lo esperábamos para nada. Además, nosotros no estábamos, nos habíamos ido de viaje y nos llamó y nos lo contó y dije, pero bueno. Claro, yo al principio no asimilé lo que suponía esto. Claro, y nos lo contó y dije, pues enhorabuena, qué bien y tal. Pero luego te paras a pensar y dices, ostras, es mucho lo que va a hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues él lo quiere, él vale para esto, así que aupai, nosotros vamos a estar aquí para apoyarle lo que sea. Así de a gusto, ¿eh? Así de a gusto. Todos los amigos han dicho lo mismo, que le ven en eso, que va a mantener su esencia, que va a seguir siendo él, pero que ese es su camino. Sí, sí, porque es lo que quiere y le gusta y vale, es que además vale para ello. Entonces, estamos muy orgullosos de él, vamos, y lo estaremos más todavía luego. Imagínate. No puedo decir nada. No puedes decir nada. Es que yo creo que además lo dicen muy bien ellos por ti, porque te conocen bien, que eso es muy importante. Oye, pues nos encanta conocerte. A mí también. A ver si te ve el próximo día y te reconozco, porque de Madonna no sé yo. Muy bien. Pues mando un beso a toda la gente de Porto, a la que tenemos mucho cariño también nosotros. Y cuando venga a Porto, a Santurchi Porto, Porto Santurchi, porque yo soy mucho de cambiar de forma. Ah, muy bien. Así que me va a encantar. Muy bien, pues me alegro. Encantada de haberte conocido. Encantado, guapa. Muchísimas gracias. Buen noche, guapa. Es que recasco. Soy. Bueno, pues la verdad, y me han dado las que ha sido una tarde estupenda la que hemos pasado juntos. A que nos lo hemos pasado bien. Pues muy bien, he aprendido mucho de la esencia, de los amigos, de los valores. De las raíces. De los vecinos. Sí. Y también de la vida de deporte que has llevado. Y sobre todo, me he dado cuenta de una cosa. Que todo el mundo con el que hemos hablado te reconoce como aquel Imanol. Y que te sigue viendo como ese Imanol. Y que todos creen que vas a estar estupendo en tu nuevo puesto. Eso ya va contigo. Intentar es seguir siendo Imanol, que es muy importante. Sí. Dependientemente de que la vida, si lo quiere la sociedad vasca, pues pueda serla en Dakari. Pero creo que hay que mantener sobre todo lo que uno es y lo que uno tiene, que es lo más importante en la vida. Pues este especial que hemos empezado en casa de tu ama, en la tuya, donde naciste, donde viviste. Que hemos continuado por el bar, como se llamaba, la plaza de Mamarida. La Uribe. La Uribe. Exactamente. Luego, como sea, el Club de Remo. Eso es. Hemos bajado. Te has montado en la trainera. En la trainera. Hemos ido por Santursi y por toda la plaza. Tienes que dar las imágenes, eh. Sí, sí. Vamos a darlo todo. Es como entras y como sales. Sí, sobre todo como salgo. Y hemos acabado aquí en Porto, que es donde él vive y que al final es un, bueno, pues un recorrido por, bueno, breve, por una vida en la que te agradezco mucho que nos hayas permitido entrar un rato. Y, Manol, porque no todo el mundo lo hace y ha sido muy bonito conocer un poco más de alguien a quien vamos a conocer en los próximos años mucho más, de muchas formas. Pero mira una cosa. Tengo claro algo. Que independientemente de lo que pase en la vida, la esencia la vas a llevar siempre. Sí, eso es sin duda. Y eso irá siempre contigo. Eso sin duda. Es que recasco. Pues te voy a dar un abrazo para despedirnos. Es que recasco. De verdad. Y nosotros, que aquí paramos, pero esto es un punto y seguido. Sí. Porque esto continuará. Porque vamos un día a verte, ¿no? Claro que sí. Sí, 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 sí. Estás en el plató ahora, seguramente. Ah, vale. Esto es, sí, esto es multis... Ah, vale. Esto es... Ale, y Manol Pradales, hoy en la capital. ¡Gracias!